¡Nos vemos! Amigos y amigas en el torrente de llanto. Un torrente de nostalgia, un torrente de tristeza, lo convierten en alegría y el torrente de llanto le inicia y corresponde la morenaza del swing, María. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, amigo! ¡Ahí vamos! ¡Qué bien! ¡Viva esas cuerdas! ¡Gracias! Oye, vamos a pedirle saludos al amigo Santiago y esa comitiva ahí, pasándola bien, ¿eh? ¡Algún día vamos a pasear por allá por Nicaragua! ¡De un paseíto por allá! ¡Ahí vamos! ¡Qué bien! ¡Oye, la muchacha de la tamborera! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Felicitaciones, muchachas! ¡Muy bonito el tamborito, ¿eh? ¡Ahí vamos! ¡Qué bien! ¡Ay, ay, 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 moreno! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, yeah! ¡Oiga, la guitarra hermosa! ¡Que le enseño a mi vida! Aiga la guitarra hermosa, dele en consuelo a mi alma, filmaciones robles, humildemente, ahí. Oye, campesino, ven acá, que el frío de la noche me va a matar, oye, campesino, ven acá, que el frío de la noche me va a matar, échate pa' acá, ay, dame un besito. ¡Ahí vamos, qué bien! La Biblia es sabiduría, Habla de un Dios poderoso, y que nuestro mundo hermoso, fue quien lo crió en siete días. Y Adán con alegría, después del Eva vino, un paraíso genuino. Bien diseñado a su modo, nos dice que el mundo todo viene de un creador divino. ¡Suscríbete al canal! Con el permiso de María, es para complacer al amigo Juan. Ahí le da el verso, señor Juan. Quiero hoy cantarle un verso, al compás de esta tonada, al pueblo de la yeguada, con un sentimiento terzo. A través del universo. A través del universo. ¡Ahí vamos, qué bien! ¡Ahí vamos, qué bien, Kelinek! ¡Póngale! ¡Sentimiento! ¡Ahí vamos, muchachos! No es fácil, pero hay que hacerlo, amigo. ¡Ahí vamos, qué bien! ¡Ahí vamos, muchachos! 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 ¡Qué bien! ¡Ahí vamos, muchachos! 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 hermosa, déle consuelo a mi vida, encontraron a Don Goyo, muertecita en el arroyo, amarrado con más agua, flotando dentro del agua, yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo, averigüe y averigüe, pregunten ese brollo, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató, encontraron a Don Goyo, muertecita en el arroyo, amarrado con más agua, flotando dentro del agua, yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo, averigüe y averigüe, pregunten ese brollo, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató, ahí vamos. Filmaciones Robles, humildemente, ahí. ismo como le hago lacówica con contigo en ese lugar, quepraseta en ese lugar, no Santiago con mucho agrado Gracias por la invitación Por esa buena atención Lo recordaré en mi mente Y este público presente Los llevo en mi corazón Gracias Pueblo La Lleguada La Lleguada Y yo me oiga Es este bello lugar De hombres trabajadores Que defienden con honores A su familia y hogar Aquí se puede encontrar Gente de mucha humildad De honradez y de bondad La Lleguada a mí me inspira Porque aquí sí se respira Aire de tranquilidad Aire de tranquilidad Claro que sí se respira Cuando yo escucho la lira Gente de mucha humildad Llena de felicidad Tengo rima Tengo rima El tutiplén Para cantar Sin dedén De versos Tengo una gama Un aplauso A esta dama Que creo que cantó Que creo que cantó muy bien Termina el torrente de llanto Para el público entusiasmado Los músicos casi preparados Para seguir la farra Que nos suenen las guitarras El gallino Picao, picao, picao De Panamá La única estrella que canta Dice Gertner La por delante Dos, tres, cuatro Si delan chance Música 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 Fue mi vida Con la mañana Añadada Y ese olvido no me ha concertado nada Venga para acá María, que vamos a improvisar Hoy me vas a demostrar cuánto pesa tu poesía No conozco cobardía, no me empajo con cualquiera En la seponica entera, aquí vine preparada Esta noche la llevó a la para plantar mi bastera Hombre, 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 ay moreno Me acomodo el sombrerito Me acomodo el sombrerito de mi punto de partida Con esa rima aprendida creo que lo hizo bonito ¡Firmaciones Raúl! ¡Uniudamente a él! ¡Firmaciones Raúl! 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 ¡Ay, Moreno! Niña, vamos latiguillo, niña, vamos latiguillo Yo te voy a acompañar en este bello lugar A un verso de Pocosillo Mira qué maravillo Aquí me siento inspirada De palazzo a la picada Y me digan que no entiendan ¡Adiós, me lo bendiga! En la tierra, la llamo Ahora empiezo a mí Ahora empiezo a mí Yo te voy a contestar En este bello lugar ¡Felicidades a las dos! ¡Felicidades a las dos! ¡Belgayor! ¡Oye, qué bien, qué bien! ¡Felicidades a las dos! ¡Vale! ¡La Casa Comunal en la Yucubada! ¡De Natal! a esta hora, presentó. Buena esperada tarde de cantadera. Tal y cual se venía anunciando. Aquí está para despedirse. Estado, ciudadano de ustedes. Hasta un día nuevo. Kelly, Kelly, se despide de esta manera. Vámonos, vámonos. 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 Ay, 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 guitarra. La gallina no sube al palo si el pollito no se treña. Ay, 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 la gallina no sube al palo si el pollito no se treña. Me voy a retirar. Ya viene Angie Rodríguez. Aquí la fiesta prosigue. Esa fue la repedida de la única estrella que canta. Ahora se despide de todos. Sí, cada uno de ustedes, la morenaza del swing, María del Carmen Marín. Gracias, gracias, amigos. Oye, la gente de Dosa, residente en Barreta. Como no. Vamos, el saludo a esta gente buena. Ahí vamos, qué bien. Riva esa cuerda. 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 Oh, público en mi cantar Oh, público en mi cantar que animí con alegría Hoy me hiciste compañía Las gracias te quiero dar Te quiero felicitar Tienes la dedicación También la versificación Eres niña bien versada Y esta gran fanaticada Los llevo en mi corazón Gracias Puebla La Lleguada Mil bendiciones Y esa fue la despedida de la negra del ching María del Carmen Marín Se despiden los artistas de la guitarra El amigo Milen Belio Feliz de Congreso Oye, vamos a enviarle el saludo a Chomo A los dobleados A la gente de Guasi Manjalobe La familia Romo La salud de la bienvenida Amigos y amigas No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan a olvidar Que viene 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 Los echados para adelante De Angie Rodríguez Y toda su agrupación Así que Gracias A los que vinieron a escuchar La cantadera Bienvenidos A todos los que se quedan Los que se van Que vayan con bien Y el Festival Valable Sigue Angie Rodríguez A terminar de Instalar Lo que queda del instrumento